En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me fundo en ti Jesús y en tu voluntad. Ven Jesús a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón. Amaré a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús. Emperlo mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y mis pies con tus clavos. Y como otro Cristo, me presento ante la Divina Majestad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta noche vamos a meditar en la hora de la pasión de las 5 a las 6 de la mañana, Jesús en la prisión. Y hemos escogido un tema muy específico que se ve durante todas las horas de la pasión, pero muy especial en esta. Y es cómo fundirnos en Jesús. Porque en realidad, esa es la actividad de toda alma que quiere vivir en la Divina Voluntad. Estarse fundiendo en Dios. Ese es el trabajo de nosotros. Hacer nuestros giros. Y esto lo vamos a ir a desarrollar durante este taller. Y vamos a sentirnos de estar en esa hora de Jesús en la prisión. Vamos a recordar un poco acerca de esta hora. Recordamos que Jesús estaba en una prisión. Y que Luisa le pedía a nuestro Señor que moviera las cadenas con las que ella se sentía atada a su corazón. Para que fuera atraído a la oración y entrar en esa íntima unión con Jesús. Y Jesús la atraía. Y eso es lo que nuestro Señor siempre hace con nosotros. Nos atrae a la oración por medio de las emociones interiores de nuestra alma. Cuando Dios quiere que lo acompañemos. Cuando Dios quiere que hagamos oración. Y entremos en alguna escena de su vida, de su vida, de su pasión, de su muerte. O su vida oculta. Nos atrae a través de la oración. Y entonces aquí vemos en estas imágenes. Como nuestro Señor estaba en una oscura prisión. Estaba totalmente atado con sus manos totalmente atadas. Estaban amoratadas. Que esta salía sangre. Y había unas cadenas que pasaban por todos sus hombros y frente al pecho. Su rostro estaba totalmente cubierto de salivazos. Y sus ojos estaban amoratados de todas las bofetadas que había recibido. Todo su cuerpo estaba atado. Sus pies, sus manos. Y Jesús no podía limpiarse. Todo eso que tenía en su rostro. Ni podía ni siquiera cerrar los ojos. No pudo dormir en toda la noche. Estaba totalmente cansado. Porque la posición en la cual se encontraba. Era una posición sumamente incómoda y terrible. Su rostro estaba chorreando sangre. Y aparte de eso, pues, no podía quitarse de su cara todos esos escupitados. Entonces, aquí vemos como un llamado de nuestro Señor a nosotros cuando vayamos a entrar en este misterio de la pasión específicamente. En esta prisión nos dice que pongamos atención a todo lo que es que veamos que Él hace. Y dice así, ven hijo mío y pon atención a todo lo que ves que yo hago, perdón, para que tú también lo hagas junto conmigo y así yo pueda continuar mi vida en ti. Acá vemos a Jesús atado, encadenado y a la Santísima Virgen María unida a Jesús siguiendo toda esa pasión en su corazón, acompañándolo. Ella siempre estaba allí para su hijo, junto con Luisa. Y aquí vamos entrando un poquito en materia. ¿Qué era lo que hacía Luisa? Jesús le dice a ella primero que todo, la trae, le dice, ven. Dios nos pide primero que vayamos, que tengamos una voluntad de querer unirnos a Él. Y la segunda actitud es una actitud de atención, una atención obrante, no solamente como espectadora de estar viendo lo que le está pasando a Él, sino una atención en la cual nosotros participemos junto con Jesús de su pasión. El primer paso es mirar para ver todo lo que está viviendo Él, o lo menos nos hacemos una imagen visual. Pero después dice acá, para que tú también hagas junto conmigo lo que Él hace en su interior y de esa manera Jesús pueda continuar su vida en nosotros. Esa es la finalidad de esta obra, que Jesús pueda reproducir su vida, su muerte y su pasión en nuestras vidas. Que nosotros seamos esas hostias vivientes en donde Él pueda descansar y donde pueda prolongar su vida eucarística. Ahora, vemos en esta otra imagen, cuando nuestro Señor estaba allí en la cárcel, todo lo que Él hacía le ofrecía al Padre. Y hay algo muy bello que quiero rescatar y era esa actitud de nuestro Señor interior, de que todo lo que Él hacía, pensaba, era siempre con una acción de gracias al Padre por todo lo que Él estaba sufriendo y por todo lo que todavía tenía que sufrir. Siempre nuestro Señor agradecía por lo mínimo que le pasaba, todos los sufrimientos. Y de hecho, Él le dice, dice así su oración, dice, Padre Santo, te doy gracias por todo lo que he sufrido y por todo lo que todavía tengo que sufrir. Y como el alba que se asoma llama al día y el día hace que el sol surja en el horizonte, quiero que del mismo modo el alba de la gracia se asome en todos los corazones para que al amanecer el día en ellos, yo sol divino pueda surgir en todos los corazones y reinar en ello. Mira estas almas, oh Padre, yo quiero responderte por todos, por sus pensamientos, sus palabras, sus obras y sus pasos a costa de mi sangre y mi muerte. Es una oración hermosa y es una oración que nos enseña a nosotros también a agradecer al Señor cuando estemos en momentos de sufrimiento, cuando todo lo que nos venga en el diario de vivir, nosotros nos recordemos, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, de unirnos a Él en esa cárcel y también tomar sobre nosotros todo, todos los pensamientos, las palabras y los pasos de todos nuestros hermanos y poderlos ofrecer, pues al Padre. De verdad que esta oración es bastante hermosa, porque cuando uno está en la cruz, tiene enfermedad o tiene sufrimiento, pues no es fácil decirle al Señor gracias por esta cruz o gracias por esta enfermedad y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y algo muy hermoso es que siempre el Señor repara en esta hora de la pasión todas las veces que nosotros no ofrecemos nuestros primeros pensamientos, afectos y palabras desde que nos levantamos. No se los ofrecemos. Y por eso puse esta imagen de la aurora, de recordarnos siempre cuando nos levantemos, hacer nuestro acto preventivo, de ofrecer todas nuestras obras, nuestros pensamientos al Señor durante la jornada y poner siempre la intención de ofrecerla para que venga el reino de Dios. Él ya pregunta, yo entiendo que debemos unirnos a su cruz, estoy bien, sí, claro. Nosotros somos llamados, por eso dice San Pablo, completo en mí, lo que le falta a la pasión de Cristo. Y nosotros por el bautismo, fuimos, nos unimos a Jesús, a su humanidad y en su humanidad pues se ha abierto en nosotros también ese regalo, llamémoslo así, de poder nosotros ser junto con Jesús, con Redentores, poder unirnos todo lo que vivimos, sufrimientos, también alegrías, unirlos a la víctima que es Jesús para la salvación de las almas. Entonces, la cruz que nos regala el Señor al día a día, que puede ser un dolor de cabeza, una inconformidad, mucho calor, una comida que no te gusta, pero también las alegrías, si las ofrecemos al Señor, estamos ayudando a la salvación de las almas. Ahorita entonces vamos a hablar acerca del fundirnos porque estoy aquí haciendo como una especie de rápidamente lo que comenta esta hora de la pasión, pero ya quiero entrar en materia acerca de de lo que es ese fundirse en Jesús, en lo cual muy repetidamente en los escritos de Luisa ella habla estaba fundiéndome o como aquí en esta misma hora de la pasión ella se funde en Jesús y la gente pregunta bueno, pero ¿cómo se hace eso? ¿qué es fundirse? ¿y cómo lo hago? Entonces, aquí empezamos cómo Luisa comienza siempre antes de fundirse ella visualiza pues la humanidad de Cristo. Nosotros siempre debemos pasar por la humanidad de Cristo para entrar en la divinidad. Siempre que uno va a hacer una meditación tiene que tener como centro a Jesús. Lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros meditamos en el ministerio de la vida de Jesús para unirnos a Él. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vayamos a fundirnos en Dios pues por lo menos poner presente a Jesucristo, su humanidad. ¿Y cuál es su humanidad? Sus ojos, su boca, su cabello, sus manos. Y en este caso Luisa comienza a visualizar cada parte del cuerpo de Jesús. Y aquí, por ejemplo, ¿qué hacía ella espiritualmente? Cuando ella veía a Jesús como nosotros somos humanos en el sentido que a veces necesitamos las imágenes para poder comprender mejor pues ella visualizaba a Jesús con sus cabellos desordenados, todo golpeado y comenzaba espiritualmente a limpiarlo, a reordenarle los cabellos y aquí dice fundiéndome totalmente en ti. Cuando ella habla de esta palabra de fundirse dice que específicamente ella al reordenar los cabellos de Jesús comenzaba a poner la intención de reparar por todas las mentes trastornadas que estaban en la tierra que solo piensan en las cosas del mundo y fundía en la mente de Dios o sea tomaba todos los pensamientos de las criaturas y los ponía en los pensamientos de Jesús para que fueran reparados todos esos malos pensamientos y por tantas inspiraciones sofocadas por tantas luces que Dios nos envía y que nosotros pues no le ponemos atención ella todos esos pensamientos de las criaturas los unía a los de Jesús para ofrecer una verdadera reparación pero entonces uno pregunta la gente dice pero como así que los tomaba o sea como se hace eso entonces ahí vamos a ir comprendiendo de una manera más más profunda a través de los escritos de Luisa yo les preparé unos capítulos muy hermosos que se los voy a enviar y los iremos viendo también a través de esta obra de la pasión específicamente les quiero leer un capítulo este es del volumen 17 de enero 4 de 1925 y ahí vamos a ir disminuyendo la palabra fundis en que consiste y lo veremos ejemplificado en esta obra de la pasión dice Luisa habiendo transcurrido todo el día estaba pensando entre mí qué más me queda por hacer y en mi interior he oído decirme tienes que hacer la cosa más importante y es tu último acto de fundirte en la voluntad divina o sea Jesús le dice que el fundirse en la divina voluntad es el acto más importante que ella tiene que hacer entonces dice Luisa me he puesto según mi costumbre a fundir todo mi pobre ser en la voluntad suprema o sea toda ella su humanidad lo unía a Dios y mientras esto hacía me parecía que se abriesen los cielos y yo iba al encuentro de toda la corte celeste y todo el cielo venía a mi encuentro este capítulo repito es de enero 4 de 1925 pero igual yo se los voy a mandar por email todos los capítulos se los voy mandando con fecha email para que ustedes los puedan editar durante la semana son como 6 o 7 capítulos que tengo para compartirles entonces dice acá hija mía el fundirte en mi voluntad es el acto más grande y más solemne es el más importante de toda tu vida fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad abrazarla besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna es más en cuanto el alma se funde en el supremo querer todos van a su encuentro para deponer en ella todo lo que tienen de bienes y de gloria los ángeles los santos la misma divinidad todos deponen sabiendo que deponen en aquella misma voluntad en la cual todo está al seguro entonces aquí vamos desmenuzando Jesús dice que para que fundirse la divina voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad es abrazarla y besarla y recibir todos los bienes que hay en esa voluntad suprema pero acá hay un punto Luisa dice al principio que ella ponía todo su ser en Jesús y luego entraba en el ámbito de la eternidad ¿cuál es el ámbito de la eternidad? la voluntad de Dios entonces fundirnos en la voluntad de Dios es fundirnos es entrar en ese en esa voluntad de Dios que ella más adelante dice en otro capítulo que se los voy a leer que ella veía esta voluntad de Dios como un vacío inmenso grande lleno de luz ella lo visualizaba de esa manera y Jesús le dice que ese vacío está vacío porque ahí deben estar todos los actos de las criaturas que deben estar hechos en Dios y para Dios todo lo que nosotros debemos haber hecho y no hemos hecho y por eso está vacío y que es lo que hace uno al entrar allí a la eternidad en esa divinidad abrazar besar y recibir el depósito de todos los bienes que contiene la voluntad eterna pero recordemos que antes de eso que era lo que ella decía que cuando ella se fundía en la voluntad suprema que veía veía que se abrieran los cielos y que ella entraba en toda la corte celestial y todo el cielo venía al encuentro de Luisa entonces cuando nosotros nos vayamos a fundir porque todas estas son palabras que deben reproducirse en nuestro interior para hacer las vidas deben ser palabras que no solamente si así muy bonito muy chévere no es que yo las voy leyendo y las voy reproduciendo en mi interior cuando yo me voy a poner en oración entonces Dios me está diciendo mira visualiza mi humanidad en esa humanidad vas a encontrar a todo el cielo los ángeles los santos a la Virgen y todos vienen a ti y entonces vas a entrar a través de mi humanidad en el ámbito de la eternidad o sea mi voluntad divina lo haces con la intención puede servirte de las imágenes pero eso es real y verdadero porque Dios cada palabra que nos regala es para que se reproduzcan nosotros y entonces ¿qué hacemos al entrar allí? primero abrazar besar y recibir todos esos bienes que contienen la voluntad de Dios entonces aquí dice que todos esos bienes los ángeles los santos todo eso se depositan en nuestra alma y entonces sigue el capítulo el alma con recibir estos bienes con sus actos en la voluntad divina los multiplica y da a todo el cielo doble gloria y honor así que con el fundir de mi voluntad pones en movimiento el cielo y la tierra y es una nueva fiesta para todo el empíreo o sea todo el cielo entonces se hace una fiesta porque todos los santos todas las 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 criaturas que están en el cielo todos le ponen en ti los bienes de la voluntad de Dios y se hace una fiesta ahora dice acá el fundirte en mi voluntad es amar y dar por todos y por cada uno sin excluir a ninguno mi bondad para no dejarme vencer en amor por la criatura pongo en ella los bienes de todos y todos los bienes posibles que en mi contengo y no puede faltar el espacio donde poner todos los bienes porque mi voluntad es inmensa y se presta a recibir todo si tú supieras qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad te derretirías por el deseo de fundirte continuamente wow acá viene otra característica del fundirte fundirnos en la voluntad de Dios es amar es amar es una palabra es lo mismo que amar por todos y por cada uno sin excluir a nadie o sea que cuando yo entro allí a esa inmensidad y yo amo y le digo Jesús yo te amo ese te amo es por mí y por todos es un te amo divino que se multiplica al infinito porque ese te amo yo lo recibo de Dios mismo Dios le pone en mí todo el valor del te amo de Dios y lo pone en mi alma y yo se lo regreso con la misma potencia de su voluntad y por lo tanto repercute en todo y en todos vamos a poner aquí esta imagen para recordaros de esta obra de la pasión de de Jesús en la cárcel cuando yo pongo mi te amo mi te adoro mi te bendigo dentro de esa voluntad divina esa te amo se extiende a todas las criaturas pasadas presentes y futuras y por eso Jesús dice que fundirnos en la voluntad de Dios es el acto más grande y más solemne que si nosotros supiéramos el valor del fundirnos en el entrar dentro de esa divina voluntad nos derretiríamos por el deseo de fundirnos continuamente después continúa hija mía como así que no es importante conocer que el fundirse en mi voluntad es vivir en ella el alma recibe como en depósito todos mis bienes divinos y eternos y los mismos santos hacen competencia por deponer sus méritos en el alma fundida en mi voluntad porque sienten en ella la gloria la potencia de mi voluntad y se sienten glorificados en modo divino por la pequeñez de la criatura entonces aquí nos está diciendo que fundirnos en la voluntad de Dios es vivir en la misma voluntad de Dios Jesús dice vivir en la divina voluntad es estar fundidos en ella lo uno está unido a lo otro porque al fundirnos estamos recibiendo ese mar entonces vamos a poner una imagen que él pone es como un mar y un riachuelo tú eres el riachuelo tu alma y el mar es Dios entre el mar y el riachuelo hay como una puertita que se abre cada vez que esa puerta se abre entra el mar al riachuelo y el riachuelo al mar todos los bienes que hay en el mar entra en el riachuelo y hacen parte de ese pequeño río porque están juntos están unidos el fundirnos en la voluntad de Dios es como esa imagen de ese recibir todo ese mar a tu alma que es ese pequeño riachuelo pero que al estar unido al mar se hace inmenso recibes todos los bienes que están dentro del mar continuando ya a nivel práctico de los ejemplos de Luisa en estos escritos vemos por ejemplo aquí continuando con esta hora de la pasión cuando vemos que Jesús lloraba él seguía llorando llorando Luisa entrando entre ese ámbito de la eternidad se dolía por el pecado que cometíamos por cada culpa y pedía perdón y reparaba esas lágrimas de Jesús para ella eran canales para fundirse todo era para ella ocasión de fundirse y que hacía secaba los ojos de Jesús porque recordemos que en esta meditación visualizamos la humanidad de Jesús necesitamos de ella y las horas de la pasión nos lo enseñan no es que solamente vamos a imaginarnos un Jesús preaglorioso o intangible que no lo vemos sino que necesitamos verlo con los ojos del alma y ella que hacía le secaba sus ojos le pedía perdón y ofrecía una reparación por todas las veces que nosotros no hemos tenido la intención de agradarlo y de mirar para ver qué es lo que quería de nosotros ahí Luisa se estaba fundiendo y estaba siempre reparando este es un ejemplo de fundirse pero fundirse en Jesús no solamente es en la pasión nosotros nos podemos fundir en la creación en muchos modos y entonces aquí les voy a compartir otro capítulo del volumen 17 mayo 10 de 1925 porque hay varios modos de fundirnos y vamos a explicar cómo Luisa lo hacía dice aquí escribo solo por obedecer y hago una mezcla de cosas pasadas y cosas presentes muchas veces en mis escritos digo me estaba fundiendo en el santo querer divino pero no explico más ahora obligada por la obediencia digo lo que me sucede en este fundirme en el divino querer mientras me fundo en él frente a mi mente se hace presente un vacío inmenso entonces vamos a ir meditando dice Luisa dice Luisa que mientras me fundo en quien en él o sea en la humanidad de Cristo vamos a poner esta imagen que es muy hermosa ella hacía presente a Jesús en su humanidad y se fundía en él lo visualizaba y luego entraba dentro de él a través de su corazón o a través de sus ojos alguna parte de su humanidad entrar dentro y al entrar dentro de Jesús que veía veía un vacío inmenso eso era lo que ella veía y ese vacío era lleno de luz como vemos en esta imagen hay una luz eso lo estaba viendo dentro de su alma con los ojos del alma y en el cual no se encontraba donde llegaba la altura ni donde llegaba la profundidad ni los confines a la derecha ni a la izquierda era un vacío que no tenía nada ni puertas totalmente grandísimo ni por detrás ni por delante era grandísimo en medio de esta inmensidad en un punto altísimo me parecía ver a la divinidad o bien decir las tres divinas personas ella estaba viendo por allá un puntico y veía toda la trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y entonces en medio de ese vacío veía que la esperaban pero ella dice acá pero todo esto lo hacía mentalmente entonces no es que ella lo hacía de una manera sensible lo hacía con la mente porque la mente es una potencia del alma y nosotros podemos hacer esto también con la mente visualizar por eso Dios nos ha regalado la imaginación la memoria la inteligencia para utilizarla de modo positivo entonces esto que les estoy diciendo es para que lo hagamos también visualicemos ese vacío inmenso visualicemos la trinidad y visualicemos como ellos nos están mirando después dice yo no sé cómo pero una pequeña niña salía de mí se ponía en camino en este vacío inmenso y toda tímida caminaba de puntitas con los ojos siempre dirigidos a donde veía las tres divinas personas porque teme que si baja la mirada a ese vacío inmenso no sabe a qué punto irá a terminar toda su fuerza estaba en la mirada fija en lo alto que siendo correspondida con la mirada de la deusa suprema toma fuerzas en el camino entonces aquí va otro punto que ella se quedaba mirándolos y ellos la miraban y ella solo miraba entonces al entrar dentro de esa divinidad cuál era la fuerza de ese fundis la mirada el mirar a Dios cara a cara seguramente lo pudiéramos comparar con la contemplación la contemplación es un don de Dios en el cual tú miras a Dios y Él te mira y es un es un espacio de solo silencio y esto le pasaba a Luisa ella decía aquí que toda su fuerza estaba de mirarlos fijos en lo alto a ellos ellos la miraban y ella los miraba ahora cuando llegaba frente a ellos ¿no? pues ella se acercaba se postraba con la cara al vacío para adorar a la majestad divina pero una mano de las divinas personas la levantaba a esa pequeña niña y les dice nuestra hija la pequeña hija de nuestra voluntad ven en nuestros brazos esto es bellísimo entonces es muy bello porque el Señor nos llama que lo miremos en nuestro interior y que nos pongamos en esa pequeñez en nuestra nada para que el bien en nuestra nada nos abrace y nos levante aquí dice ella pero ¿quién sabe? ¿quién puede decir todo lo que hacía y decía? sería demasiado largo además me faltan las palabras para expresar lo que le digo frente a la majestad suprema me parece que aquí en el bajo mundo no se usa un lenguaje de aquel vacío inmenso entonces esa es la manera primera en que Luisa se fundía cuando ella dice fundirse eso era lo que hacía eso era fundirse para ella entrar en el ámbito de la eternidad en un vacío lleno de luz donde veía la trinidad donde veía que su alma era como una pequeña niña que se postraba a adorar esa divina majestad con su miradita en ellos y se dejaba abrazar y amar ahora dice otras veces o sea vamos a hablar de otro modo en que ella se fundía mientras me fundo en el divino crees aquel vacío inmenso se hace presente a mi mente entonces vuelve a haber el vacío giro por todas las cosas creadas e imprimo en ellas un te amo para la majestad suprema entonces vamos a poner esta imagen del sol aquí ella en la primer giro en el primer de fundirse adora a Dios y yo les había leído en el primer capítulo de que al entrar en ese vacío en esa inensidad es para adorar amar abrazar o sea que fundirse tú te puedes fundir para amar a Dios o puedes fundirte por entrar a reparar o para abrazarlo para dejarte amar hay muchos modos de uno fundirse aquí específicamente en esta hora de la pasión de la prisión Luisa se funde para reparar entonces aquí en este modo Luisa se funde ¿para qué? para imprimir un te amo en toda la creación imprime un te amo para la majestad suprema entonces ella quería llenar toda la atmósfera de tantos te amos para corresponder al amor supremo por tanto amor que Dios nos da entonces ¿qué hacía Luisa? giraba por cada pensamiento de criatura e imprimía un te amo eso era fundirse poner un te amo en cada cada pero es que cada es cada cada pensamiento de cada criatura y uno ¿cómo hace eso? es que a veces cuando uno está orando a Dios le pone a uno una persona ¿se te vino tu hijo una amiga piensa siempre bueno si se me viene esta persona o me sueñe con esta persona pues Dios quiere que imprima mi te amo mi te bendigo en cada pensamiento bueno se sirve esa persona por de cada criatura que es que a veces le pone a un odio es una persona que tiene un problema quizás está teniendo un pensamiento de suicidio o quiere ir a abortar y soñaste con una amiga que abortó a lo mejor Dios te está pidiendo mira vamos a imprimir un acto de reparación por todas esas niñas que van a querer abortar para que esos pensamientos sean lavados con mi sangre y no impidamos que aborte ¿verdad? acá estamos hablando de un fundirse en la reparación pero es que todo se hace ocasión de fundirse entonces aquí ella lo hace en la creación ponía los te amos en cada mirada de criatura dejó el te amo en cada boca en cada palabra sello mi te amo por cada latido por cada obra por cada paso y todo lo cubría con el te amo y ese te amo que ella le daba se lo daba a Dios y descendía al mar descendía cada gota de agua descendía con ese te amo en cada serpenteo del pez y mejor dicho se la pasaba llenando toda la creación de te amo todo era para ella te amo te amo el mar las estrellas la luna eso es fundirse no necesita uno uno puede estar caminando en un parque cuando vas a hacer ejercicio estar poniendo tu te amo las florecitas en la piedrecita señor yo te amo por esta agua que me tomo por mí por todos te amo por cada rayo de la luz del sol te amo en el viento te amo y comienzas amar a Dios eso va brotando eso va saliendo que al principio nos servimos de un libro está bien leemos lo que hacía Luis pero hay que dejar que el Espíritu Santo te ponga en el corazón y seguir esa emoción te amo si tienes una inclinación muy linda por el mar te amo en cada gota del mar cada pececito en cada ola del mar es que si vamos al mar no es solamente para ir a pasar bueno no es que es para ir a amar a Dios tenemos que servimos de todo todo lo que Dios nos regala es para amarlo adorarlo y bendecirlo entonces eso es fundirse girar es amar girar es poner nuestro te amo recibir ese te amo de Dios para devolvernos por eso recordemos que al fundirse Luisa que le decía Jesús que se los leía en el primer capítulo es de poner es recibir todos los bienes de Dios que nos los pone en nuestra alma y nosotros se los devolvemos volvemos con la imagen del mar y de la fuentecita del riachuelo si nosotros estamos recibiendo todos los bienes del mar las olas todos sus hermosas sus colores pues ese riachuelo se va a convertir en un riachuelo hermoso con todas las piedras preciosas y sus pececitos entonces nosotros vamos a estar de un lado para otro el mar te viene y te deja los peces y los peces van de un lado para otro entonces estamos poniendo un te amo un te bendito un te adoro y estoy amando y estoy dándole a Dios ese mismo amor que estoy recibiendo del mar porque yo no puedo dar lo que no lo que no tengo y si eso lo trasladamos a una relación de pareja es que tú no puedes amar si tú no amas a Dios y no te dejas amar de Dios y no dejas que ese amor que Él te da lo quieras recibir es que ¿cómo vas a amar a tu esposo? lo amarás con un amor humano porque te gusta porque te hizo un favor pero es que la idea es recibir ese amor de Dios que Dios deposita en ti y poder amar a Dios a través de tu esposo devolverle a Dios ese amor a través de esa persona que te pone al frente porque como dicen las escrituras uno no puede amar si uno no ama a Dios a quien ve mucho menos si no lo ve bueno entonces aquí Luisa ponía ese te amo ese te bendigo en el cielo en la tierra en todas partes ponía el te amo y después ¿qué dice ella? después de que ponía y llenaba toda la creación de sus te amos entonces veía a su pequeña niña ante la majestad divina y queriendo darles una sorpresa les decía mi creador y mi padre mi Jesús y mi eterno amor mira todas las cosas por parte de todas las criaturas os dicen que os aman por todas partes está el te amo para vosotros cielo y tierra están llenos y vosotros no concederéis a la pequeña niña que vuestra voluntad descienda en medio de las criaturas que se haga conocer que haga paz con la voluntad humana y tomando su justo dominio y su lugar de honor ninguna criatura haga más voluntad sino siempre la vuestra ahí estaba que Luisa ponía ese te amo pero para pedir el reino de Dios ella iba a la a la Trinidad y les decía mira acá está todos los te amos míralos en el cielo en la luna en las estrellas todo está encarlado lleno de te amos para ti ahora concédeme concédeme que tu voluntad descienda en medio de todas las criaturas y que se haga conocer esa era la petición que Luisa le hacía así se fundía Luisa y es lo que Dios quiere que hagamos que pidamos que descienda el reino de Dios vemos esta imagen vemos muchos rayos del sol pues Dios quiere que tomemos cada rayo de ese sol y le pidamos que descienda esos rayos de la divina voluntad en cada alma para que la voluntad de Dios reine en todas las criaturas ahora bien ese era su segundo modo de fundirse en la creación ahora quiere hablar de otro modo de fundirse y es quiero dolerme de todas las ofensas hechas a mi Dios aquí continuamos con las horas de la pasión ese era el otro modo de fundirse y por eso pues tan hermoso este libro de las horas de la pasión que nos enseña a fundir pero antes de pasar a eso les quiero compartir lo que nos pone Norma dice así toda la creación es un te amo de Dios para mí y devolverle y corresponderle ese te amo y así de todo personas cosas redención y santificación es muy hermoso gracias Norma por compartirnos esto definitivamente todo lo que nosotros recibimos es el te amo del Dios para nosotros todo es que es increíble todas las personas que conocemos son te amo de Dios gusten o nos gusten todas las las cosas que nos rodean son te amo de Dios hasta la cruz son te amo de Dios y el que quiere que nosotros se lo devolvamos Señor te bendigo te adoro como sea Jesús en la cárcel gracias Padre por todo lo que he sufrido y por todo lo que me falta sufrir y se devolví ese te amo al Padre bueno ahora continuamos con otro modo de fundirse Luisa se fundía en la pasión de Cristo entonces ¿cómo lo hacía? vemos esta imagen pues visualizaba la humanidad de Cristo todo lo que ella estaba viendo en su pasión y entonces ¿qué hacía? se dolía de todas las ofensas que se le hacían a Jesús y dice acá retomando mi giro en aquel vacío inmenso para encontrar todo el dolor que mi Jesús tuvo por todos los pecados lo hago mío y giro por todos lados en los lugares más recónditos y secretos en los lugares públicos sobre todo los actos humanos malos para dolerme por todas las ofensas y por cada pecado siento que quisiera gritar a cada movimiento de la criatura dolor y perdón aquí está entonces uno ve ya las horas de la pasión es perfecto ejemplo de lo que Luisa hacía y cómo se fundía aquí en esta hora de la prisión que Jesús estaba atado como vemos en esta imagen y le salía la sangre por los dedos porque tenía las manos amonatadas que hacía Luisa entraba en ese vacío inmenso de la voluntad de Dios se dolía veía esas manos atadas y sentía dolor dolor por todos esos pecados que se cometen con las manos lo reparaba pero también tenía una actitud de amante consolarlo lo desataba y lo ataba con las cadenas de su amor para que le procurara a Jesús alivio y no sufriera entonces es muy importante que nuestros dirnos este siempre nuestro corazón el amor porque si podemos leer esto podemos leer los volúmenes ah yo voy a hacer eso con el intelecto pero es muy importante el amor es una actitud de amor que sale del corazón no es solamente que yo le diga al Señor Señor yo te amo te bendigo te adoro te pido tu reino y me pongo a decirle palabras muy lindas si todo eso está muy bien pero fíjense que Luisa era un alma amante y ella cuando veía esa humanidad de Jesús toda chorreando sangre ella hacía el oficio de la Vir ella lo desataba ella lo limpiaba ella le ordenaba sus cabellos ella lo consentía y ella era muy tierna con Jesús consolaba su humanidad y es algo que nosotros no podemos descuidar no podemos vivir una divina voluntad solamente intelectual de leer volúmenes y hay que sí que los giros que te amo sí todo eso es importante un conocimiento de saber acá estamos aprendiendo cómo lo hacía ella pero es que es de verdad entrar y doler que de verdad uno llore porque es que cuántas veces uno se pregunta oiga es que si yo leo es que si yo lloro o no o es como que ah sí sí pero no me toca las giras del alma y no me mueve de verdad decir oiga yo voy a desatarlo lo voy a limpiar lo voy a bañar le voy a quitar la sangre le voy a quitar eso uno lo puede hacer entrando en la voluntad de Dios hay que tener una actitud de amor y entonces el amor mismo nos va a indicar de qué manera nosotros lo vamos a poder reparar porque es que Dios cuando ve que un alma lo quiere amar él se encarga de irnos mostrando de qué modo podemos fundirnos en él todo se nos hace ocasión para fundir entonces aquí qué hace Luisa se duele pide perdón y dice así imagínese cada vez que por cada pecado ella quisiera gritar a cada movimiento de la criatura dolor y perdón y cada vez que había un trueno ella ponía en ese rumor del trueno ponía esta oración dolor por haber ofendido a mi Dios perdón en el estallido del rayo dolor en el silbido del viento dolor perdón en el tintilleo de las campanas dolor y perdón en suma en todo entonces luego ella cogía ese dolor y se lo llevaba a Dios el dolor como si fuera de todos nosotros no solamente por ella sino por todos porque ella siempre pensaba en todos sus hijos y luego imploraba perdón por todos nosotros y le decía a Dios Señor gran Dios hace descender vuestra voluntad a la tierra a fin de que el pecado no tenga más lugar es la voluntad humana la que produce tantas ofensas que parece que inunda toda la tierra de pecados vuestra voluntad será la que destruya todos los males por eso os pido que contentéis a la pequeña hija de vuestra voluntad que no quiere otra cosa que vuestra voluntad sea conocida amada y reine en todos los corazones entonces acá Luisa pedía hasta en la pasión que la divina voluntad reinara en los corazones todo hasta imagínese que hasta usaba la creación ponía el perdón y el dolor en el silbido del viento cuando simplemente le ofrecía a Dios en ese silbido del viento perdón le ponía una voz al silbido del viento que cada silbido del viento sea un perdón que cada vez que nosotros escuchamos las campanas Señor que sea un perdón por mí y por todos que cada vez que hay un trueno Señor perdón no pues es que solo el amor puede hacerle surgir a uno del corazón esos actos de reparación tan bello solo el Espíritu Santo porque la verdad a mí se me había ocurrido ahora que lo estoy leyendo nunca se me había ocurrido como que si le doy Señor por cada silbido te pido perdón la verdad que uno aprendiendo de los escritos y el Espíritu Santo quiere que tomamos posesión de esto para hacerlo nuestro entonces esta obra de la pasión tiene increíbles oraciones de fundirse está cuando Luisa se funde en los ojos de Jesús en la boca de Jesús repara todos los pecados de la boca de la lengua en los oídos por ejemplo ella dice acá beso tus oídos santísimos miren que la actitud de Luisa era besar primero para fundirse en esa humanidad que ella la besaba acá va otra clase besar con el alma y después reparaba los insultos que recibía durante toda la noche en esa cárcel y resonaba ella sentía el eco que resonaba en los oídos de Jesús todas las ofensas de las criaturas y pedía perdón y reparaba por todas las veces que nosotros nos hacemos los sordos y que fingimos que no escuchamos a Dios en nuestro interior y que ella cogía tomaba en sus oídos los de ella y los de todas las criaturas para dar continua y completa reparación entonces siempre en ese fundice fíjese que Luisa no lo hacía solo por ella siempre tenía la intención de hacerlo por mí y por todos para reparar todas las veces que nuestro Señor es insultado es despreciado bueno hay mucho para reparar en los oídos y ella hace infinidad de giros y de fundirse en cada parte del cuerpo de Jesús en el rostro de Jesús santísimo ahí no más veíamos ahora las lágrimas en esta imagen pero uno le ve la boca toda hinchada le ven sus ojitos todos morotonados y por ejemplo en este rostro tan hermoso que tenemos de nuestro Señor todo golpeado que estaba lleno y totalmente líbido a causa de los golpes ella pedía perdón y reparaba por todas las veces en las que Dios nos ha llamado a ser víctimas de reparación o sea de poder ofrecer todos esos sufrimientos y nosotros no nos unimos a Él y fuera de eso todas las veces que fue escupido y resulta que nosotros también a veces le damos nuestras bofetadas a nuestros señores nuestros hermanos ¿qué hacía ella? ella fundía su rostro en el de Él ahí vuelve a entrar fundir fundía lo unía al de Él fundía lo amaba fundía entraba en ese vacío inmenso a través de su humanidad abrazar besar todo eso es fundirse eso es a lo que se refiere Luisa fundirme es amar entrar a vivir en la divina voluntad sigue aquí en este capítulo otro modo de fundirse acá habla de recuerdo que un día estaba fundiéndome en el santo querer y yo miraba al cielo que llovía a cántaros y sentía gusto al ver caer el agua a la tierra y Jesús le dice hija mía en esas gotas de agua que debes descender del cielo está mi voluntad y ella corre rápidamente junto con el agua va para quitarle la sed a las criaturas y para descender en las vísceras humanas en sus penas para refrescarlas y constituirse la vida de las criaturas y llevarles mi beso mi amor va para regar la tierra para fecundarla y prepararle el alimento a las criaturas y para tantas otras necesidades de ellas mi voluntad quiere tener vida en todas las cosas creadas para dar vida celestial y natural a todas las criaturas pero ella mientras va como en fiesta llena de amor hacia todas no recibe adecuadamente correspondencia y queda como en ayunas por parte de las criaturas hija mía tu voluntad fundida en la mía corre también en esa agua que llueve del cielo corre junto donde quiera que ella va y no la deje sola y dale la correspondencia de tu amor por ti y por todos otro modo de fundir en el agua en el agua cuando tú te comes un alimento vamos a poner un mofo te comes un pollo tú puedes empezar a pensar primero que todo en la gallinita cuantas veces el señor le dio a esa gallinita la comidita de su maíz impunimía un te amo luego el sol para la gallinita y la luz y le ponía el pastico y el agüita y todo lo que el señor ponía un te amo para que esa gallina creciera y luego vienen la matan y le cogen le sacan las plumas ponían sus te amo en cada pluma y van y la cocinan la perdón la la congelan la mandan al supermercado mire todos los te amo para que un día pasas tus compras y te comes la gallina la cocina mejor dicho es impresionante todo lo que que Dios hace para que esa gallina ese pollito se lo coma y al final tú digas y el señor solamente quiere escuchar te amo gracias pero no no reconocemos todo ese ciclo de amor de Dios para nosotros y es que uno dice ay no tan exagerado no es que así es Dios Dios está super repleto de detalles los más minúsculos que es que hace que pase por tu lado la mariposita del tal colorcito solo para que te digas wow señor te amo por cada florecita ese colorcito tan hermoso es que Dios es así es increíblemente detallista ese es Dios y acá pues dice imaginen todo lo que hace con el agua con la lluvia ah no la verdad que este capítulo es bien largo y yo les voy a mandar todos estos capítulos porque esta charla es mejor dicho es muy mucho contenido para tan poquito tiempo pero yo sé que espero haber dejado eh con esto algo entreabierto porque hay mucho más hay mucho más de verdad que sí me faltó tiempo pero yo prefiero que ese tiempo ustedes en sus casas lean esos capítulos los invito a que los lean también lean esta hora de la pasión para que aprendamos a hacer esas hace fundirnos en cada parte del cuerpo de Jesús en los ojos en la boca en los brazos y y de verdad podamos nosotros aprender a fundirnos aquí por ejemplo en el otro capítulo de ese mismo volumen 17 de mayo 17 de 1925 hay otros modos de fundirse hay muchos más modos y Luisa los explica se los pusieron por evidencia y ella pone muchos modos de cómo ella fundirse y hay otro capítulo en el cual ella dice que llega un momento en que uno se sirve de todo para fundirse todo se convierte en nuestra vida en un medio de fundirnos en Dios de entrar en Dios de tomar ese te amo y devolver puede ser a través de un dolor de una situación difícil de una alegría de una situación pero es que todo 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 hermanos es ocasión para fundirnos en Dios si yo les dijera los capítulos que tengo aquí tengo capítulos de cómo cuáles son los efectos de fundirnos en Dios cuál es qué significa cuando uno se funde en Dios cómo equilibra las reparaciones está también el capítulo de bueno son como siete capítulos yo se los voy a mandar de todas maneras aquí en esta hora final fíjense para que recordemos del final de esta hora de la pasión del Señor pues está muy triste cuando dice que llega llegan a sacarlo de la cárcel y encuentra que esas llaves le abren la puerta y viene su rostro lleno de amor y le descargan más puñetazos y le vuelven a sacar sangre y él dice que esas manos indignas las cuales él a veces tiene que extender y lo van a sacar de ahí se recuerda de las veces que la Eucaristía se recibe indignamente o se va a consagrar en manos indignas pues yo les dejaría esta invitación para que durante esta semana cuando podamos pues siempre tengamos presente esa imagen de Jesús en la cárcel especialmente en los sagrarios el Santísimo hay muchos modos porque también en la cárcel en el purgatorio o en las almas que vienen en pecado pero muy específicamente pues quisiera que aprovecháramos para que nosotros hiciéramos nuestras visitas a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento en esos sagrarios tan solos que no tienen ni una lamparita está solito y hagamos más adoración eucarística para que reparemos de verdad cuando estemos ahí en el Santísimo nos acordemos de esta hora bueno pues muchas gracias a ustedes por estar aquí continuemos con fidelidad haciendo estas horas de la pasión meditándolas todos los días les aconsejábamos la vez pasada de hacer la hora de extra la de la justicia divina que esta oración es bien potente ahí sí que hay modos de fundirse es impresionante esa oración tiene mucha potencia y bueno entonces en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén